Una vez creí que nada iba a casarme Una vez pensé que nadie iba a matarme El tiempo pasó entre rayuelas y cometas Entre un amor y bicicletas Y aunque estuviera solo sabía jugar Aunque quisiera llorar Yo te quería amar y no sabía dónde Te quería encontrar pero no sabía dónde Yo te fui a buscar Quería que todo fuera eterno Se fue el amor llegó el invierno Y anduve tiritando en cualquier lugar Y solo pude llorar Alcanzando e interminar Rebotando en la pared Dando vueltas en el aire Mientras el payaso hace la red Nadie pudo creer que el tiempo era una herida Lástima la ser y no salir con vida Yo quiero llorar Reloj de plastilina No existes más Ya no te puedo esperar Mientras el payaso hace la red Mientras el payaso hace la red Caminar Y si no hay más Soy lo que creí Soy lo que está pasando No quiero llorar No quiero estar envuelto en penas Siempre arrastrando estas cadenas Si el tiempo no es amigo No importa más Yo solo quiero jugar 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 Yo lo quiero ver jugar Yo solo quiero jugar Solo te quiero jugar ¡Vamos ae! ¡Vamos ae! ¡Vamos ae! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.